El amor envuelve, el amor abraza, el amor calienta, el amor es marrón, el amor es tierra, el amor es mar, el amor es fuego, el amor es aire, el amor expande, el amor presta ojos que reflejan tu propia persona, el amor es vacío, el amor es universal, el amor participa, el amor recuerda, el amor se manifiesta a través de lo divino, sin condiciones. Amén. El amor es vacío, el amor es marrón, el amor es caliente, el amor envuelve. Amén.